Yo soy un humilde cancionero que cantar te quiero una historia humana o ese que te ama que me hizo este ruego Si la ves, cancionero dile tú que soy feliz que por ella muchas veces te pedí una canción para brindar por su alegría Si la ves, cancionero diré claro en tu canción que en mis ojos amanece su ilusión como una nueva primavera no le digas que me viste muy triste muy cansado no le digas que sin ella me siento destrozado Si la ves, cancionero vuelve pronto a mi rincón y aunque mientras haces feliz mi corazón vuelve a decirme que me quiere todavía no le digas que me diste muy triste y muy cansado no le digas que sin ella me siento destrozado si la ves, cancionero vuelve pronto a mi rincón y aunque mientras haces feliz y aunque mientras haces feliz mi corazón vuelve a decirme que me quiere todavía 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 no le digas que 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 no